Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Estas son las noticias del momento. El líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta fueron declarados culpables de los delitos de terrorismo y crimen organizado por participar en la protesta cívica. El fallo de culpabilidad fue hecho por el juez noveno de Distrito de Juicio de Managua, Edgar Altamirano, quien también declaró culpable de los mismos delitos al hermano de Cristian, Santiago Fajardo. La Fiscalía solicitó para los hermanos una pena de 42 años de cárcel, mientras que ningún policía y ningún paramilitar han sido procesados ni investigados por los crímenes y la matanza desatada por el Estado desde el 18 de abril. La Asamblea Nacional oficializó hoy la renuncia que habría hecho desde el 20 de diciembre el superintendente de bancos, Víctor Urcullo, por presuntos motivos de salud. El poder legislativo controlado por la dictadura aprobó con 86 votos a favor de la carta de renuncia de Urcullo, quien ocupaba ese puesto desde el 2004 y cuyas funciones aún se desconoce quién las asumirá. El ex juez de Distrito Penal de Audiencia de Bluefields, Edgar Enrique Sotelo, denunció a través de un medio de comunicación la instrumentalización del poder judicial por parte del gobierno para callar y apartar a sus opositores y de crear una red de corrupción controlada por las más altas esferas del poder. Según Sotelo, él fue destituido de su cargo por mostrar una posición crítica a las decisiones oficiales. Bueno, bajaban orientaciones de que primero que todo lo que huelía a narcotráfico habría que condenarlo cuando verdaderamente se miraban a veces en muchas ocasiones acusaciones injustas. Segundo, a veces caían presos hijos de políticos sandinistas y ellos me bajaban orientaciones a mí de que había que beneficiarlo y hacerle todo el traqueteo para poder de que ellos puedan salir en las primeras audiencias. Habían también casos de corrupción acusados allí por la Contraloría General de la República, no acusados, sino sí acusados por la Fiscalía y que eran funcionarios del gobierno que hicieron actos de corrupción y me pedían a mí que nos girara orden de captura y que buscara cómo manipular esa situación y todo ese tipo de situaciones. El gobierno de México se ofreció como mediador y facilitador de un diálogo nacional para coadyuvar a resolver las crisis que atraviesa Nicaragua y Venezuela. Según la Comisión de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano estaría dispuesto a participar en todo mecanismo de facilitación y mediación bajo el principio de no intervención. La administración del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido no suscribir al Grupo de Lima, que no reconoce la administración de Nicolás Maduro y se ha reservado a referirse a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Ortega y Murillo. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales presentó su tercer informe de gobierno en medio de protestas y al menos cinco carreteras bloqueadas por manifestantes que repudian su decisión de expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, y de dejar sin efecto a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia en Guatemala. Morales brindó su informe ante el Congreso con un despliegue policial de al menos 7.000 agentes que bloquearon las principales calles y el paso de ciudadanos que protestaban y demandaban su renuncia. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que ofreció a Carlos Fernando Chamorro para analizar cuál es la agenda de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos. El viernes pasado se llevó a cabo en Washington la cuarta reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis de derechos humanos y la crisis democrática que existe en Nicaragua para iniciar la aplicación de la Carta Democrática por las violaciones perpetradas por la dictadura Ortega Murillo. Y para conocer de primera mano lo que ocurrió en el seno de la OEA y cuáles son los próximos pasos en el caso de Nicaragua, nos comunicamos hasta Washington via Skype con José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos y director de la organización Human Rights Watch. José Miguel, ¿cuál es su valoración sobre la sesión extraordinaria dedicada a Nicaragua que ocurrió este viernes en el Consejo Permanente de la OEA? ¿Inició ya la aplicación de la Carta Democrática? Yo pude asistir a esa sesión. Fue realmente muy importante porque gracias a la celebración de esa reunión esta mañana, la OEA inicia la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, al gobierno de Ortega. Lo que ocurre es que la Carta Democrática, en su artículo 20, exige que para su aplicación debe realizarse una especie de evaluación colectiva, es decir, por parte de los miembros de la OEA, de las condiciones, tanto desde el punto de vista de derechos humanos como de las libertades públicas y democráticas, en cualquier país de los estados miembros de la OEA, frente a cualquier gobierno de los estados miembros. Y ese fue precisamente el objetivo de esta reunión. Se celebró, muchos estados intervinieron y a partir de ahora arrancó la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Ortega y Murillo. Esta sesión tuvo esa importancia. A partir de esta sesión, se pueden realizar gestiones políticas y diplomáticas por parte de los estados miembros, por parte del grupo de trabajo que existe para Nicaragua y también por parte del propio secretario general de la OEA. Y como resultado de esas gestiones, de esas invocaciones o exhortos que se le puedan hacer al régimen dictatorial de Ortega y Murillo, si esos exhortos, si esas peticiones que se le hacen al régimen, por ejemplo, para liberar a los presos políticos, para acabar con la censura a los medios de comunicación y la persecución a medios de comunicación independientes, para restablecer el orden democrático y las libertades públicas y la independencia del poder judicial, o una petición para que permita el acceso al país de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas o de la OEA. Si el gobierno no da muestras de estar dispuesto a acceder a las presiones y también a las peticiones que se puedan ejercer en el ámbito de la OEA, entonces no habrá otra solución que la aplicación, ya definitivamente de la carta, para lo cual se requieren 24 votos, 24 estados de la OEA, que estén dispuestos a aprobar la suspensión del gobierno de Ortega y Murillo como miembro de la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿existen las condiciones políticas para reunir los 24 votos en la OEA con la nueva posición que ha adoptado el gobierno de López Obrador en México? No va a ser fácil que se pueda lograr ese quórum, esa votación, pero yo no lo veo imposible. Entiendo perfectamente que México ha cambiado de postura, que bajo el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, lo que regula y guía la política exterior de México es el principio de la no injerencia en los asuntos internos, independientemente de que se violen o no los derechos humanos, algo que es realmente arcaico, propio de principios del siglo pasado, y México lo demostró el día de hoy porque brilló por su ausencia, no abrió la boca, no emitió el más mínimo comentario, estuvo en total silencio durante toda la sesión. Creo que a pesar de la nueva postura lamentable, retrógrada del gobierno actual de México, los votos sí pueden estar porque cada vez hay un mayor consenso que la situación en Nicaragua es de impunidad, de brutalidad y de un abuso generalizado y sistemático contra todos aquellos que no comulgan con el régimen actual. ¿Cómo se proyectan los plazos políticos de la OEA en relación a Nicaragua? Si Ortega ha dejado claro que no tiene voluntad política de dialogar. Efectivamente Ortega en los hechos ha demostrado una actitud dictatorial propia de un déspota que no está dispuesto a ejercer el poder de una manera respetuosa con los valores jurídicos y las obligaciones propias de un Estado de derecho, de un Estado democrático. Bueno, aquí se le abre una última oportunidad, yo diría una oportunidad final. Ya no hay más que eso. Cuando no le aplican en la OEA la Carta Democrática a cualquiera, no son frecuentes los casos de aplicación de la Carta Democrática en el marco de la OEA. El otro país que está bajo aplicación de la Carta Democrática es Venezuela. En ese caso, hasta ahora no ha existido el quórum, es decir, los 24 votos, por la presión que ejerce Venezuela hasta el día de hoy, específicamente con los países del Caribe. Pero es un país que está, el de Venezuela, cada vez más aislado, desacreditado y con menos apoyos. Nicaragua no es Venezuela, no es una potencia petrofiela, no tiene el músculo político que ha demostrado hasta ahora Venezuela, incluso en las ruinas, para impedir que se apruebe una Carta Democrática que definitivamente se le sancione por violación de esta Carta Democrática en el marco de la OEA. Creo que el panorama para Nicaragua, la pista se le pone mucho más pesada. Y de hecho, creo que hay un consenso aún mayor respecto de la violencia, la brutalidad, las atrocidades cometidas en pocos meses del 2018. Y eso se va a reflejar, creo que muy pronto, en una votación final de aplicación de la Carta Democrática. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Derechos Humanos concluyó que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se puede someter a la justicia a los responsables si el país no acepta a la Corte Penal Internacional? Es cierto que al no ratificar el Tratado de Roma, Nicaragua no puede ser, a diferencia de Venezuela, llevado ante la Corte Penal Internacional, a pesar que pueda existir evidencia de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Pero hay otros caminos, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se podría abrir un debate. Sé que como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra obviamente China y Rusia, que podrían servir para vetar cualquier esfuerzo contra Nicaragua. Pero eso está por verse. Las relaciones internacionales, las evaluaciones que se hacen a nivel multilateral son siempre muy complejas y dependen de innumerables factores. Yo creo que el informe del GEI, de los expertos independientes de la OEA, que llegaron a la comunicación, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, puede ser muy útil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay una instancia poderosísima, en la que participa también la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde creo que el informe de esa naturaleza sí puede ser de la mayor utilidad. La renuncia del magistrado Rafael Solís al Poder Judicial y al FSLN ha sorprendido a la cúpula del poder en Nicaragua. ¿Qué repercusión internacional puede tener? Bueno, depende de lo que el magistrado de la Suprema Corte pueda aportar. Hay que entender que se trata de alguien que hasta ayer formaba parte de la Corte Suprema y que estuvo en su puesto mientras estaban produciendo y cometiendo hechos atroces en Nicaragua y siguió participando como miembro, como magistrado de la Corte Suprema. Su testimonio puede ser valioso en la medida en que sirva para informar, revelar, explicar. Además, el por qué él se mantuvo hasta ayer como parte de ese organismo, que tiene obviamente responsabilidades por la impunidad con la que estos crímenes atroces cometidos por agentes del Estado, obviamente con la autorización y bajo el mando de Ortega y Murillo, mientras se cometían estos crímenes, digo, por agentes del Estado y por parapoliciales, él siguió haciendo parte del Tribunal Supremo, en el caso de Nicaragua. Eso ya, de alguna manera, algo ha explicado, pero creo que falta todavía, por comprender mejor, información que nos permita comprender mejor el rol que él cumplió durante esos meses, si efectivamente hubo o no un debate interno. Él dice que las decisiones que afectan a los tribunales se toman por parte del Ejecutivo. Sería bueno que aportara más información que sirva para conocer mejor las responsabilidades de algunas otras autoridades, al margen de Ortega y Murillo, que obviamente sabemos son, en última instancia, los que controlan el país y lo manejan como si fuera su finca privada. La presión internacional hasta ahora no ha tenido un efecto determinante en el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo valora el impacto que pueden tener las sanciones derivadas de la NICA Act y la posible aprobación de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua? No, el NICA Act, esta ley que ha sido promulgada recientemente en los Estados Unidos y firmada por el presidente, que es una especie de magnitsky, una ley magnitsky dedicada exclusivamente a Nicaragua y que permite sancionar a corruptos y a violadores a derechos humanos y sancionarlos, digamos, de una manera muy dura, muy fuerte, donde los convierte prácticamente en personajes tóxicos que no solo pierden sus visas y podrían perder bienes que pudieran tener en los Estados Unidos, sino también acceso al crédito, por ejemplo, en la medida en que haya banca o sectores financieros vinculados a sus tarjetas de crédito en Nicaragua. Es decir, las sanciones pueden ser realmente draconianas y creemos que se la merecen muchos de los que hacen parte de ese régimen dictatorial por las responsabilidades que tienen en gravísimas violaciones y por encubrir estos hechos. Yo creo que el instrumento del NICA Act, o sea, conocido como NICA Act, que es una ley dedicada específicamente a Nicaragua para combatir la corrupción y también las violaciones a derechos humanos, es una herramienta extraordinaria, que no está disponible para Venezuela, que no está disponible para otras naciones en el mundo. ha sido elaborada en tiempo récord y cuenta nada menos que con un apoyo de demócratas y de republicanos. Aquí no hay duda en ningún sector que estamos frente a una dictadura despiadada y que hay que aplicarle todo el rigor de la ley a aquellos que hacen parte de ese régimen o que colaboran con ese régimen. De forma tal que yo sí tengo gran esperanza en que la NICA Act pueda servir para obligar al régimen a transitar de un sistema dictatorial a un sistema democrático. Sin embargo, Ortega sigue aferrado al poder como Maduro y algunos analistas hacen una comparación entre Venezuela y Nicaragua para pronosticar que Ortega podría seguir en el poder hasta 2021. ¿Cuál es tu opinión sobre este paralelismo? Yo no creo, no veo ninguna relación entre un caso y el otro, salvo que las atrocidades son similares. Estamos hablando de dos dictadores populistas que se dicen de izquierda y que persiguen perpetuarse en el poder a cualquier precio, donde están dispuestos a usar la represión brutal si esa es la única manera de preservar el poder y donde además el poder está totalmente concentrado, donde no hay instancias ni judiciales, ni instancias o instituciones democráticas capaces y de prever o de sancionar los abusos. Pero son dos casos que no tienen, yo diría, puntos en común desde el punto de vista de lo que es las estrategias y desde el punto de vista de lo que es el futuro de estos dos regímenes dictatoriales y su relación con el resto del mundo. Gracias a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Vamos a una pausa. Se encargaba de llevar medicamentos y alimentos a los refugios. Ella no volvió a su casa. Se hizo responsable de todo. De todos sus amigos, de todos sus hermanos, dice él. Le tocó cargar muertos. Le tocó trasladar heridos a sus amigos. Nosotros los nicaragüenses queremos ser libres. No queremos más a este gobierno genocidal. Siempre fue un alumno. Desde que estaba en primer grado se aprendió todita las tablas, suma, resta, multiplicación, todita desde el primer grado. Una persona recta, responsable, siempre conoce la palabra de Dios, respetuoso y siempre ideal. O sea, una persona ideal siempre. Jonathan es adventista. Jonathan se bautizó a los 15 años. Cuando él se bautizó me dijo, mami, me voy a bautizar. Entonces, no, le digo, ¿cómo te vas a bautizar si tenés que estudiar, tenés que prepararte? Y él me dijo, no, no le estoy pidiendo permiso. Le estoy comunicando que me voy a bautizar. Y creo que fue la primera vez que él desobedeció. Siempre hacía así. De hecho, siempre es muy obediente conmigo. Pero ese día me dijo que no, que ya lo tenía decidido. Él, más que todo, o sea, él es necio. Siempre estaba sonriente. En cada momento él siempre había una sonrisa que en la cual se acababa. Sí le damos muchas bromas y él ya se ponía muy delicadito, pues. Pero muy buena persona. Siempre me ayudó y me apoyó en lo que él más. Hasta que, en lo cual él no podía, pero siempre intentaba para poderme ayudar. Estaba en el bus para ir hacia Granada. Yo le llamé y le dije, te me venís ya. Porque en la televisión estaban transmitiendo todo. Todas las noticias, cómo golpearon a los señores en León. Todos los que les estaban haciendo aquí a los muchachos, a Yoneta, lo bajaron del bus de la UCA. Ya estaba montado. Le robaron su mochila, le robaron su teléfono, le robaron su computadora, le robaron absolutamente todo. Fue una desesperación ese día. Se fue para la casa el 18, después regresó el 19, regresó de nuevo a la casa al 20. No estoy muy segura si fue el 20 o el 21. El día que estuvieron los muchachos en la catedral, refugiados, ya no volvió más. Siempre estábamos escribiendo, siempre estaba llamándome. Por eso el día que lo agarraron, el día que lo detuvieron, yo sabía que él no estaba bien. Porque nunca pasó, ningún día, nunca pasó más de 30 minutos sin contestar una llamada, un mensaje. Estuviera en reuniones, estuviera en entrevistas, estuviera donde estuviera. Siempre me contestaba si yo le llamaba. A veces que iba a entrevistas, me decía, mami, voy a ir a una entrevista, no me llame porque el teléfono me suena. Cuando yo salgo, yo le llamo. Una semana antes, o cuatro días antes, nosotros venimos, un amigo y yo, venimos a verlo aquí a Managua. Porque primero le llamamos, le dijimos que si podía llegar a Granada para ir a una fiesta a jugar play. Y su voz diciendo que no podía, por los problemas que estaba pasando. Entonces, ok, quedó ahí y a la media hora nos dijo, pero pueden venir a quemar agua. Y hacemos lo mismo. Entonces venimos, recuerdo que venimos. Él nos pasó recogiendo con una señora muy amable. Luego de eso, nos quedamos en una casa. Y jugamos play toda la noche, en la piscina, jugando. Y pues comenzamos a hablar porque teníamos rato de no vernos, por lo cual no podía salir él. Siempre le dije que se detuviera, pero él dijo que no. Que había muchas personas que dependían de él, que contaban con él. Y que él no se iba a apartar. Porque su moral no lo permitía. Y que él, y que él siempre está con Dios. Y que no le iba a pasar nada. Es duro verlo ahí encerrado, es muy duro. Pero él, el martes que lo vi, él dice que él está bien. Porque dijo que, José, antes de ser faraón, estuvo preso. Y él no quiere ser faraón, a él no le interesa la política. Él no hay necesidad que saliera en la televisión o en la prensa. Hay una autoconvocatoria el día tal. Diario él se autoconvocaba. Diario inventaba el cacerolazo. Diario él inventaba ponerse la bandera azul y blanco. Diario historiaba. Diario lloraba. Como aquí diario mataban. Entonces diario lo hacían llorar. Mi hermano ha sido una persona, un padre ejemplar. Su meta era ser alguien en la vida. Mi hijo, de muy pequeño, le gustó el deporte. Él le gustó el basquetbol. Entonces cuando ya empezó a primaria, secundaria, donde estudió en el Divino Pastora, cualquiera de ellos va a decir, que él se fascinaba cuando miraba un balón. Después él estudió la licenciatura en la miniaturación de prensa. Recibe con honores su título y comienza a librarse de un futuro. A veces mi hermano no podía ir a una clase porque no tenía el pasaje de regreso. Tal vez solo le habíamos conseguido la familia el pasaje de ida. Y sin embargo mi hermano decía que no importaba que con ese pasaje se iba. Porque tal vez algún amigo le podía regalar el pasaje de venida. Pero a veces él tal vez le daba pena porque él siempre ha sido tímido. Y entonces le daba pena tal vez pedirle en ese momento a algún amigo. O no llegó el que a él sí le podía pedir. Y venía a pie desde el RUCFA hasta su casa a medianoche. Él jugando basquetbol en el Parque Luis Alfonso un 25 de agosto, un sábado, a las 4 y media, 5 de la tarde, fue secuestrado por una expresión que supuestamente él dio. Y hasta el día de hoy, después de 55 días de estar en el chipote, a los 56 días lo llevan al juzgado y hoy se encuentra ya en la celda de Tipitapa, de la modelo de Tipitapa. Sí iba a marcha, le encantaba ir a marcha. Le encantaba expresarse el amor a Nicaragua. Porque ese no es ningún delito. Eso no estaba con un arma, no estaba con golpe de Estado, ni nada. Si no es decir, viva Nicaragua libre, patria libre y vivir. Quien no quiere una Nicaragua libre, quien no quiere una patria libre y seguir viviendo en ella. Y entonces mi hermano le marcó la muerte de Alvarito Conrado. En primer lugar, porque el muchacho era de 15 años, casi similar a la edad de sus hijas y más a la pequeña. En segundo lugar, le conmovió saber que al abrirle la mochila le encontraron solo una bolsita de agua. Y entonces a él le impactó saber la crueldad de que un francotirador le diera a matar a unos niños. Porque todos eran unos niños. Independientemente de la edad, un universitario para nosotros es un niño. Porque nosotros podemos ser padres de ese universitario. Porque oscilan entre los 16 a los 20 años. O sea, podría haber sido sus hijos. Y mi hermano los tomó como que eran sus hijos. Pero le marcó la de Alvaro Conrado ver cómo lo dejaban morir en hospitales. Es ver cómo lo dejaron morir a un niño. Él me dice que ninguno de estos chicos merece estar ahí. Ya se refirió a todos porque era una visita familiar. Me presentó a muchos muchachos, a los de León. Muchachos que me impactaron porque son muchachos que son bien decentes. Se miraban bien nobles, bien cariñosos. Y me impactó saber de que en la cárcel están la gente inteligente, los buenos ciudadanos. Y afuera en la calle están las lacras. La gente que no sirve, la gente que señala al hermano. La gente que es capaz de vender a un vecino solo porque tal vez me den una lámina de SIM, 200 Córdoba o un puesto en el Estado. No me quedé asustada porque yo estaba confundida. Yo pensaba que podía ser que los malos son los presos y los buenos son los que están en la calle. Pero no es cierto. Los buenos están presos y la mala gente está en la calle. Yo soy la madre de tres reos políticos que están ellos presos injustamente. Luis Miguel Esteban Lesaje, Giancarlo Esteban Lesaje y Jarvin Roberto Esteban Lesaje. Están detenidos desde el 11 de julio injustamente. Su música siempre, ellos están y han estado toda la vida enfocados en ser artistas, o sea, en promover su música. Dale una luz a la gente que ha buscado su libertad. Eso viene creo como de genético, como de nacimiento, porque la verdad es que a la edad de seis años ellos comenzaban a tocar, llegaban al tallar de su papá a traer tarritos vacíos y cosas y se ponían pues ellos a cantar en el patio. Hasta a veces me ensordecían, pero después, a medida que pasó el tiempo y Luis Miguel, que era el mayorcito, él se enfocaba en agarrar su cuaderno y ponerse a escribir. Yo conocí a Luis Miguel Esteban hace 12 años atrás. Hemos tenido una relación muy sólida. Tenemos incluso un niño de 10 años. Luis Miguel ha sido un hombre trabajador desde que yo lo conozco. Él tenía 16 años y él trabajaba al lado de su padre siempre. Ellos escriben sus canciones, las letras y ellos mismos las entonan. A Luis Miguel le encanta escribir canciones enfocándose en su país, en su Nicaragua. Él ama su país. Eso le encanta, ese es su enfoque, cantarle a su país. Le gusta componer, le gusta resaltar el nombre de Nicaragua en todas sus canciones. Porque él ama su patria, él ama a la gente de su pueblo. En cuanto a mi hijo Giancarlo, pues siempre se ha enfocado, sí, en su música también, en el rap y en esa cosa, pues que yo no entiendo mucho de eso, pero es como la tiradera, ¿verdad? Él se emociona, él se anima en ese ámbito de ese género. Como ellos son hermanos, pues siempre se han fusionado y siempre se han estado pidiendo opiniones uno hacia otro, a ver qué es lo que queda mejor, cómo lo arreglan mejor. Harbin canta canciones románticas y creo que eso lo trae de nacimiento, ¿verdad? Genético. En sus eventos escolares, ahí cantó su primera canción en inglés. Y los profesores estaban encantadísimos, pues porque la verdad ellos nunca se esperaron de que él tuviera semejante potencial de voz. Tener a mis tres hijos detenidos, eso es algo insólito, podría llamarse. Porque si bien hay madres que tienen a un hijo, se vuelven locas, ahora yo con tres. No nos explicamos por qué se los llevaron a los tres, porque ellos no son delincuentes. Ellos tienen varias acusaciones, delitos graves que se tienen que pagar con cárcel, cosas que ellos nunca jamás en su vida, ninguno de los tres, había pisado en la cárcel. Ellos son inocentes, vuelvo y como repito, ellos son inocentes y no me voy a cansar de decir que ellos son inocentes. Y pido justicia, justicia para ellos y justicia para todo, para todo Nicaragua, para todas las madres que se sienten como en este momento estoy aquí, abogando por mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!